Bueno, Matías Castro, primer día de pretemporada, ¿cuáles son las expectativas para este arranque? Con respecto a las expectativas, uno siempre viene acá para sumar. Después, a medida que vaya pasando el tiempo, vamos a ir viendo a ver qué tipo de expectativa hay. Obviamente queremos estar ahí arriba, como estuvimos en el anterior campeonato, así que con todas las expectativas para pelear ahí arriba. Ahora, quedaron varios jugadores del año pasado, hay jugadores de experiencia, pero también hay muchos chicos jóvenes, como es tu caso. ¿Lo ideal es encontrar el equilibrio entre los chicos y los grandes? Sí, sí, igual al hacer un plantel de 33, 35 jugadores, en la cual la mitad o un poco más somos todos jóvenes, la verdad que los más grandes nos ayudaron también a madurar con respecto a lo futbolístico, a pensar de otra manera, así que ya es como que está el equilibrio en ese sentido. Así que uno, siendo dos pibes, trata de ya pensar como un grande y como un profesional, así que el equilibrio ya está. ¿Y ayuda mucho tener por ahí un Ginás, un Soliano? Sí, sí, sí. Sí, porque, por ejemplo, me tocó debutar a mí y tuve las palabras de Rodri, de Aliento, de Nero, de Ancibia, de los grandes que te hacen entrar a la cancha con mucha seguridad, así que obviamente que a uno le gusta tener gente más grande. Bueno, esperemos que, bueno, que arranque un año con todo, vos debés saber que Aliento necesita una campaña buena, así que, bueno, ojalá. Vamos a intentar, vamos a hacer todo lo posible. Bueno, bueno, te agradezco. No, gracias. Salve, bueno.